bien amigos aquí yoga corp con otro vídeo de red dead redemption 2 esta vez vamos con el desafío bandido 4 que consiste en robar tres diligencias o devolver tres diligencias que fueran robadas al perista pero tiene que ser el mismo día ya yo tengo dos de tres bueno mi gente yo estoy en emerald ranch igual que el desafío bandido 2 porque aquí pasan bastante carroza o diligencia como las quieran llamar mi consejo para esto primero deben de hacer un campamento y coger y dormir hasta por él por la mañana bien temprano en la mañana duermen graban la partida las armas para poder hacerlo mejor tienen tiempo de más hay tiempo de sobra pero lo que queremos es evitar problemas y cuando carguen la partida es también evitar esos problemas que no vaya a ser que se le vaya el tiempo aquí vamos a tener tiempo de más vamos a ver lo que hacen tratan también de coger la diligencia que tenga una sola persona porque hay algunas diligencia que llevan varias personas se puede hacer más más complicada la cosa y no queremos eso lo que queremos salir de este desafío rápido tratan de escoger la diligencia que tenga una sola persona y la vamos a entregar aquí al perista poco a poco lo que hacemos lo siguiente venimos por aquí poco a poco esperamos que él abra la puerta y se la entregamos son tres en total el mismo día si van por la mañana le daría tiempo de más y sería perfecto para desbloquear el desafío como siempre espero el vídeo les haya ayudado demasiado o mucho agradecería un like y se suscriban al canal hasta la próxima mi gente